Invito a todos los que quieran escuchar Yo tengo una historia que les quiero contar De quien cambió mi forma de andar Estaba yo perdido, cansado de vivir Me sentía vacío pero entró en mi corazón y ahora yo sé Que el cambio es Cristo También hablé a un amigo acerca de Jesús Quedó muy sorprendido del poder y del amor que me libró El cambio es Cristo El cambio es Cristo El cambio es Cristo El cambio es Cristo Camino por las calles, yo puedo observar La gente busca un cambio y me dan ganas de gritarles que El cambio es Cristo 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 Me levanté una mañana y preparé café Miré por la ventana al vecino, encontré y le dije El cambio es Cristo El cambio es Cristo El cambio es Cristo El cambio, el cambio, el cambio es Cristo